Eres tú, my love, eres linda y me atraes con tu forma de actuar Y yo, niña, no sé cómo decirte esto, que a mí me pasa algo contigo Y es así, algo me pasó contigo, dame un momento pa' empezar Lo prohibido, que no me olvido, que somos amigos Pero hay algo, cuando te acercas, de cerca me tientas Y lo olvido, ya deja de tentarme, que yo no soy de fierro ¿Qué me vas a encontrar? No te hagas de rogar Tú empezaste a jugar, termina el juego ya ¿Qué me vas a encontrar? No te hagas de rogar Tú empezaste a jugar, termina el juego ya Eres tú, my love, eres linda y me atraes con tu forma de actuar Y yo, niña, que a mí me pasa algo contigo ¿Qué pasa si tomo tu mano y no la suelto más? Y te digo que solo contigo yo voy a estar No necesito a ti, tú serás mía Mi chica importa, tú mi musa y yo el cantar Eres tú, my love, eres linda y me atraes con tu forma de actuar Y yo, niña, no sé cómo decirte esto Que a mí me pasa algo contigo Preparado para todo la búsqueda Yeah yeah La da 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 ra da Ja I can see all these Best love ¡Gracias!